Bienvenidos a canal Lado B de las Cosas presenta y un extraño patrón ocurriendo en Estados Unidos una secuencia que al ponerla en el mapa podemos ver como pudiera haber un interés por rodear a este país de extraños accidentes relacionados con químicos bueno, en este video vamos a hablar de eso, ya había hablado en otros videos pero hay que actualizar porque esto sigue ocurriendo antes de iniciar quisiera comentarles que agradecer a Astro Fabio por suscribirse al canal bueno, hacerse miembro, ya me permite otra vez YouTube tener miembros y todo eso ahí donde dice unirse pueden, si desean, de forma voluntaria apoyar este contenido para que pueda seguir subiendo pueden hacerlo a través de ese botón y bueno, pues este video es cortesía de Astro Fabio como les comentaba, esto de Ohio no es un hecho aislado y no ha sido lo último en cuanto a desastres químicos que ha ocurrido acaba de pasar, pueden ver en el mapa como hay un extraño patrón rodeando a Estados Unidos este 17 de febrero volvió a ocurrir, se quemó una fábrica de PVC en Florida cinco acres se incendiaron en Kissimmee generando una gran nube tóxica recomendaron a los habitantes que no salieran y a otros los evacuaron no hubo difusión de esta noticia, que raro pero también el 16 de febrero, creo que esto si se los comenté ocurrió en Detroit, en el estado de Michigan otro descarrilamiento, provocó que más de 20 vagones tuvieran este accidente también transportaba químicos, supuestamente no se derramó nada el 13 de febrero ocurrieron varias cosas en Houston informaron que también se descarriló otro tren que llevaba materiales peligrosos se dio la noticia pero supuestamente lo pudieron contener y evitar que se derramara esta carga pertenecía a otra empresa llamada Unión Pacífica y estuvo a punto de escarrilarse cerca de una zona ya poblada allí en Houston en Arizona también volvió a pasar ese mismo día en Tucson se volcó un camión que transportaba ácido nítrico y sí hubo otro derrame el accidente de Ohio no fue el primero en esa ciudad en este año resulta que hubo otro no tuvo mucha difusión pero fue el 19 de enero en la misma lugar pero en Trimway y Adams Mill también se descarriló un tren pero no hubo ningún derrame no hubo nada que lamentar solo fuese accidente el 9 de enero también ocurrió en Carolina del Sur y se repitió el 13 de febrero o sea que en Carolina del Sur hubo ya dos eventos supuestamente no hubo ningún derrame pero también lo transportaba el 10 de enero se quemó una planta química en la salla norte de Illinois provocó una alerta de emergencia evacuaron a residentes y a otros les pidieron refugiarse más de 10.000 personas pudieron exponerse a este producto químico no revelaron cuál fue solamente algunos testigos pudieron comentar que era un color verde brillante las autoridades pidieron que no se acercara y que cerraran bien puertas y ventanas déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse ayudarme a compartir este canal nos vemos en el próximo video